Oye, Selvan, ¿a ti esto no te parece muy raro? El novio, si te ha visto, no me acuerdo, y la novia no aparece. Esto me recuerda a ver lo que me pasó en la guerra. ¿Lo del tanque? Sí, lo del tanque, y te lo he contado. 40 veces, Selvan. Te lo cuento otra vez. Vale. En la guerra yo tenía una novia, Beatriz, se llamaba Beatriz, y la enfermera. Estaba muy enamorada. Y claro, pasó lo que tenía que pasar, que cuando a Tinín, Tinín, ya se me hace, pues.